Hola que tal a todos, yo soy José Flores y vamos a dar la continuidad a esto de los registros DNS perdón que se escuche un poquito ahí feo, pero bueno, ya este... viendo la parte anterior, prácticamente vimos que ya nuestro dominio está funcionando ya dice ahí que está trabajando nuestro DNS con el registro A que está apuntando a una dirección IP entonces para la siguiente prueba vamos a llamar lo que es el registro A porque hay dos maneras de cómo lo hacemos funcionar el registro A se supone que como vimos en la página de Cloudflare nada más debería de hacer mención a la dirección IP, el dominio con la dirección IP sin embargo también podemos mencionar un subdominio con una dirección IP es decir, si nosotros a partir de este dominio generamos uno que diga respaldos.pruebati.dns-medio-cloud.net lo podemos hacer direccionándolo a otro servidor a lo mejor y lo tenemos en otro servidor muy independiente con una dirección IP pública diferente y a eso nos va a servir, por ejemplo aquí ponemos respaldos y ya está aquí, ¿no? .pruebati.dns-medio-cloud.net ¿a qué dirección IP la vamos a apuntar? pues bueno, la vamos a apuntar a una IP diferente esto es aleatoria, yo la puse como sea y lo podemos hacer para eso me sirve también el registro A bueno, ya aquí lo tengo de hecho está aquí abajito respaldos.ti.dns y todo eso en muchos registros DNS nada más lo que necesitas poner es el puro nombre del subdominio no necesitas poner todo el subdominio más el dominio entonces eso te ahorra trabajo de que también no te equivoques precisamente para eso hicieron este tipo de formularios en BIND sí lo tienes que hacer a mano para que precisamente quede todo perfectamente registrado una vez hecho esto, pues bueno, ya va a funcionar de esta manera pero, ¿qué pasa si nuestro mismo nuestro mismo subdominio va apuntado al dominio principal? es decir, vamos a tomar la dirección IP que está relacionada, está en el mismo servidor bueno, para ello tenemos un registro que se llama cname o common name entonces si nosotros lo agregamos bueno, vamos a ponerle aquí cname igual una hora vamos a poder decirle que nuestro dominio se llama respaldo respaldos.pruebati.dns-medio-cloud ¿a dónde va apuntada? aquí es lo interesante porque si nosotros le decimos que apunte a arroba es decir, a nuestro dominio que recuerden que eso significa lo va a hacer de esa manera nosotros lo agregamos y vean que aquí está tal cual recuerden, aquí el arroba no se expresa mucho esto es lo que no me gusta de dns-medio-cloud porque de repente mucha gente se confunde en Cloudflare y en otros registros de dns donde tú lo puedes tener en godaddy es muy común que lo haga de esta manera cuando tú pones el arroba te pone la dirección automáticamente de este dominio entonces vamos a ver si ya no lo levantó vamos a poner aquí déjenlo más grande respaldos.pruebati.dns-medio-cloud.net bueno, dice que todavía no nada más que me falta aquí ping inclusive ya está apuntando al proxy porque apenas se está levantando de esa manera inclusive aquí yo creo que hay un pequeño problema porque si estamos apuntando a arroba significa que estamos apuntando a uno de sus dominios lo que tendría que hacer yo es poner vamos a ver aquí es lo interesante del registro common name nosotros podemos poner otra dirección IP si nosotros vamos a apuntar a nuestro mismo servidor pues ponemos bueno la arroba o el dominio completo como lo estoy haciendo ¿sí? o podemos apuntar a otro subdominio que tenga otra dirección IP porque es muy común yo por ejemplo con mis clientes es muy común que yo ponga un subdominio de no IP o de dindns para que haga ese ajuste ¿por qué? porque en la dirección IP a la que va a apuntar puede ser con IP dinámica entonces el common name me va a ayudar un montón a que siempre es el mismo nombre siempre este de respaldos apunte a este nombre para que por detrás apunte a la dirección IP correcta ¿esto por qué se da? porque puede ser que tú no te acuerdes siempre de la dirección IP o no lo actualices correctamente y te cause conflictos ¿sí? entonces este precisamente para eso sirve ¿vale? aquí vemos el mismo resultado este vamos a ver este respaldos si lo apunte bien respaldos punto prueba ti punto dns dns guión medio cloud punto net bueno va a llevar un tiempo inclusive aquí está el TTL va a llevar un tiempo inclusive en el TTL a lo mejor el servidor se actualiza antes tiene límite de una hora y se actualiza antes a los dos minutos y todo eso puta lo van a agarrar con suerte pero si no van a tener que esperar toda 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 la hora este me debe de apuntar en la práctica a esta dirección IP entonces así es como pueden crear este tipo de subdominios les digo yo puedo inclusive aquí apuntar a otro a otro a otra dirección no puedo apuntar a IP aquí solamente son puras direcciones si puros dominios o puros subdominios por ejemplo si yo le apunto aquí a google.com vamos a ver que es lo que pasa vamos a ver si si se nos actualiza a veces si se nos actualiza a veces no vamos a verlo aquí no agarró bueno tomó el de el de aquí de pruebas entonces no pasa nada de hecho está correcto porque es del mismo dominio pero esto quiere decir que en un momento esto de respaldo está ahí va a redirigir a este dominio inclusive es como para hacer algún de fase de una página por ejemplo si tú tienes un sistema de facturación que está a nombre de otra empresa bueno a nombre del subdominio o dominio de otra empresa tú lo puedes camuflajear con uno que pertenezca a ti como para que digan ah pues este men su sistema de facturación está aquí y no vean la dirección original eso puede puede funcionar en ocasiones hay algunos que son celosos y en su código le ponen que no sea incrustado como hay framework y todo eso pero bueno eso es cosa que ustedes deberán evaluar entonces así lo pueden hacer yo por ejemplo pongo google.com porque google también recuerden que en otros videos que he demostrado ahí con los con los registros cambian de direcciones IP entonces google tiene muchísimas muchísimas direcciones IP y va a tomar la que mejor le parezca cuando resuelva la dirección entonces así es como como prácticamente funciona aquí bueno debería de aparecerme la página de google aunque esté camuflajada por respaldos.ti pero pues eso será cuestión de ponerle práctica espero te haya quedado claro esta explicación es un poquito larga pero la verdad es que te va a ayudar mucho a entenderlo vamos a ver